Estamos teniendo el segundo turno ya de Campamento para Niños del APEN, que es la Liga Argentina Pro Evangelización del Niño. Así que tenemos chicos aquí de toda la provincia, muchos lugares de la provincia, que los han traído sus padres, sus familias, para pasar estos días en los cuales disfrutan de este hermoso lugar, disfrutan de un buen tiempo de recreación, de la pileta, pero sobre todo tiene un objetivo espiritual en la formación de la vida de los chicos y que es muy importante. ¿Cuándo comenzó? Bueno, el primer turno comenzó el lunes por la mañana y se fueron ayer al mediodía. Y por la tarde ya entró un segundo grupo de chicos que van a estar hasta mañana a la tarde. Están distribuidos por todos lados, ¿no? Como formando grupos y seguramente con cada tema a tratar. Claro, porque justamente han llegado ustedes en el momento que tenemos las clases bíblicas, ¿no es cierto? Así que los chicos están trabajando con el programa de enseñanza espiritual que a ellos se les ha preparado. Y bueno, hay maestros en cada grupo, están divididos por edades. Están todos tratando el mismo tema, pero cada uno más o menos al nivel de sus edades. Y los maestros están muy bien preparados con actividades también que permiten la participación de los chicos. Ellos aprenden y preguntan y se interesan mucho realmente. ¿Tienen las carpas armadas o el solo hecho de camping y demás es una cuestión de...? Sí, no, se dice campamento por una cuestión de que quedó ese nombre de hace muchas décadas. La organización, la misión con la que trabajamos, la Liga Argentina Pro Evangelización del Niño, tiene casi 80 años en el país. Y cuando se comenzaron a hacer los campamentos, hace más de 50 años, hacían en carpas, hacían en distintos lugares del país también, ¿no? Hasta en tranvías. Cuando se dejaron de hacer los tranvías, quedaron las cargasas y se usaban como dormitorios. Pero bueno, ahora la cosa ha ido evolucionando y hay muchos lugares con pabellones como este. Y quedó el nombre de campamentos, pero los chicos duermen en los pabellones, que para quien no conozca el Parque de los Paraísos, tiene muy lindas instalaciones. Muy bien. ¿Desde qué edad hasta qué edad más o menos para trabajar bien con los chicos? Sí. Bueno, estos campamentos los estamos teniendo desde los 6 años, o sea, la condición es que los chicos hayan hecho un primer grado, porque ya tienen un poquito más de independencia, un poquito de manejo de la lectura, hasta los 13. Esa es la franja que manejamos en estos encuentros. Muy bien. Y como usted lo decía, ¿no? Este lindo espacio, lindo lugar, la pileta que está también, es toda preparada para estas ocasiones, y sobre todo mucha gente que acompaña por ahí a otros lugares de la provincia que aprovecha a conocerlo. Sí, sí. Hay chicos de Urdina Rain, de Paraná, de Concepción del Uruguay, tanto chicos como maestros también. La verdad que damos gracias a Dios porque tenemos un equipo de gente trabajando con nosotros, con mi esposo Tommy, que muchos nos conocen y nos ven como la cara, los referentes de esta misión. Pero junto con nosotros hay muchas personas preciosas, jóvenes, incluso muchos que venían de niños a estos encuentros y luego fueron creciendo y ellos se comprometen ahora como jóvenes para venir a ser ayudantes y maestros, muchos de ellos ya, porque tomaron los cursos que nosotros ofrecemos de preparación de maestros. Por último, ¿cómo continúa todo? Hoy comienza febrero. Bueno, esto ya está culminando, ¿no? Pero, ¿cómo sigue después las actividades? Bueno, aquí en la provincia, a partir de marzo posiblemente, aunque no tenemos las fechas todavía, tendremos talleres de preparación para maestros y luego iniciamos los cursos. El curso lleva muchas horas, estamos haciéndolo parte virtual y parte con encuentros presenciales con la práctica. Así que ya, posiblemente en abril, comenzamos con los cursos de preparación de maestros, al cual están invitados maestros de toda la provincia que quieran tener esta preparación. Y también tenemos equipos que hacen trabajo misionero en la provincia, con lo que les llamamos equipo misionero itinerante, que en la provincia son los zonales, que son más cortos. Todavía no los tenemos programados, pero el año pasado, por ejemplo, lo hicimos en Victoria. Un fin de semana que vamos con un equipo y hacemos trabajo junto a las iglesias del lugar de encuentros para niños. Pero a nivel país, a nivel nacional, también tenemos de estos equipos misioneros y en febrero vamos a estar yendo con algunas personas a Sausalito, en el Chaco, en la zona que se le llama el impenetrable. Así que, bueno, sabemos que vamos, en cierto sentido, a sufrir bastante con el clima en febrero en esa zona, pero nos han pedido encarecidamente pastores del lugar que necesitan quienes vayan a ayudarlos con el trabajo con niños, que hay mucha necesidad, mucha necesidad de los niños allí. No estamos hablando de necesidades materiales, económicas, que sabemos que las hay, pero específicamente nuestro trabajo enfoca más al área espiritual y nos cuentan que hay tanta... que les parte el corazón ver como ya desde tan tempranamente los chicos están inmersos en el alcoholismo, en la droga, en abusos, y sabemos que Jesús tiene la respuesta para todos esos males que nacen desde el corazón. Por supuesto, sabemos que los niños son afectados por el pecado de los grandes que traen esas cosas. Así que el mensaje va también para los grandes, pero la sanidad que trae Dios al corazón de los chicos tiene que empezar por ahí, ¿no? Por la restauración de todo el daño que se les ha hecho a ellos y la restauración conociendo lo que Dios les ofrece. Así que vamos llevando ese plan de ayudarlos a trabajar con los niños y también en esa semana que vamos a estar allí, dar algunos talleres para los maestros del lugar que quieren seguir trabajando con ellos, pero quizás no tienen la capacitación, los materiales y nosotros vamos preparados para darles eso. Así que tenemos ya del día del 17 de febrero, no vamos a tener mucho tiempo de descanso cuando termine esto porque ya encaramos para ese lado donde sentimos que Dios nos estaba llamando y vamos a ir con un equipo para allá. Así que eso es lo más próximo que tenemos. Graciela, muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes por siempre acompañarnos dándonos lugar para la difusión.